El equilibrio del Senado Evaluando la influencia de las posibles retiradas de Romney, Sinema y Manchin de la política en el futuro de los Estados Unidos. La política estadounidense se encuentra en un punto crucial, y la noticia sobre la posible retirada de Mitt Romney, Kyrsten Sinema y Joe Manchin no podría haber llegado en un momento más importante. Un cambio tan sin precedentes podría tener repercusiones significativas en la dirección futura, tanto del Congreso como de varias propuestas legislativas. Las inminentes retiradas de estos senadores representan mucho más que simples eventos políticos. Traerán un cambio profundo a la dinámica del Senado. Romney es conocido por su postura moderada dentro del Partido Republicano y sirve como intermediario entre sus facciones conservadoras y centristas. Sinema, una congresista demócrata moderada de Arizona, a menudo se muestra vaga en ciertos temas, lo que la convierte en un activo de negociación invaluable entre ambos partidos. Manchin sirve como ancla en la dinámica del Senado, donde cada voto cuenta por igual. Los ciudadanos, independientemente de su afiliación política, deben reconocer la importancia de mantener el equilibrio dentro del Senado. Una gama diversa de opiniones y perspectivas es crucial para asegurar que las decisiones reflejen los intereses de todos por igual. Si senadores clave se retiran, podría producirse un desequilibrio que obstaculice aún más el progreso legislativo y polarice aún más el discurso político. Como ciudadanos, es vital que estemos informados sobre las posibles repercusiones de las retiradas en el funcionamiento del Senado y, eventualmente, en el futuro nacional. Patriotas Comprendiendo el valor de mantener un Senado inclusivo con opiniones diversas y posiciones de liderazgo de candidatos de ambos partidos principales, los ciudadanos pueden abogar por diálogos bipartidistas dirigidos a encontrar soluciones pragmáticas a los desafíos actuales de nuestro país. Juntos podemos asegurar que el Senado continúe cumpliendo su papel previsto, ser representativo y efectivo al tomar decisiones que afecten a todos los estadounidenses. Y es que el futuro de la política estadounidense está en juego. Si esta noticia los ha conmovido y si nuestras preocupaciones sobre el destino del Senado también son compartidas por ustedes, los invitamos a apoyarnos dándole me gusta, ya que así nos estarías motivando a seguir adelante informándote de todo sin censura. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.